Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar Dios las llena sin medida pues esa es su voluntad Él nos llena con gracia plena y lo que en mí ves Es un don espiritual que constante Él me da Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz Del Señor de amor, el gozo que ves Que es mi canción, es del Señor Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz Del Señor de amor, el gozo que ves Que es mi canción, es del Señor El Señor El gozo viene de Él El gozo viene de Él En mi alma está el tesoro de gozo sin cesar Ningún ladro podrá quitar lo que Cristo puede guardar Somos templo, Él construye y lo que en mí ves Él está edificado hasta que completo esté Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz Del Señor de amor, el gozo que ves Que es mi canción, es del Señor Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz Del Señor de luz Del Señor de amor, el gozo que ves Que es mi canción, es del Señor El gozo viene de Él El gozo viene de Él Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz El gozo viene de Dios, nuestro Padre de luz El gozo viene de Dios, nuestro Padre de luz Gracias por ver el video